Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Barbanegra es uno de los hombres más poderosos y misteriosos de la actualidad, compitiendo con Shanks por el título de más misterioso entre los yonkos. Constantemente, Barbanegra parte en busca de nuevos subordinados poderosos para crear la banda más temible que existe. Y en los capítulos más recientes de One Piece, lo vimos intentando reclutar a Gekko Moria, a quien todos pensaban que había perdido la vida en el enfrentamiento de los mejores hace 2 años, pero que sobrevivió de alguna manera y que tal vez se alíe con un yonko. Pero, ¿sabes cómo Barbanegra pretende usar ese poder? En el vídeo de hoy lo revelaré todo. Así que antes de ir al vídeo, comenta qué fruta del diablo te gustaría tener. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, dale like y comparte con tus amigos. Gente, sabemos que pocas personas tienen el potencial de crear la tripulación más poderosa de todos los tiempos. Después de todo, sería necesario encontrar talentos únicos que no permitan que su don natural supere su fuerza de voluntad. Sin embargo, para Gekko Moria, esto no es un problema, ya que puede traer los talentos del pasado a la vida y controlarlos sin dificultades. Para quienes no lo recuerdan, Moria ya fue un pirata conocido y poderoso del nuevo mundo. Pero se volvió un pirata aún más poderoso para rivalizar con Kaido, quien diezmó su primera tripulación, convirtiéndose así en un Shichibukai y buscando una forma de conseguir cada vez más poder para derrotar a Kaido. Diez años antes de la historia actual, Moria encontró al médico Hockback y trajo de vuelta a la amada fallecida de Hockback, Victoria Sindri, con su habilidad proveniente de la fruta Cage Cage no Mi. Con Hockback y sus aliados, Moria formó el barco Thriller Bark y comenzó a capturar personas para robar sus sombras y crear zombies. Como dije, Moria comió la fruta del diablo llamada Cage Cage no Mi, que es del tipo Paramecia. Esta fruta le permite controlar sombras como seres físicos, pudiendo crear un ejército de zombies al robar sombras de personas vivas y colocarlas en cadáveres. Y este es un poder que Teach desea. Él quiere controlar a los más poderosos y llevarlos a su tripulación. Marshall D. Teach es conocido por su selectividad al reclutar miembros para su tripulación, negándose a aceptar a aquellos que considera débiles. Vimos cómo fue despiadado al hacer que los prisioneros de Impel Down lucharan entre sí para invitar a los sobrevivientes a su tripulación. También demostró esto durante su lucha contra Ace, cuando prefirió intentar reclutar a Ace en lugar de quitarle la vida, creyendo que sería un desperdicio que alguien tan poderoso perdiera la vida allí. Después de los eventos de Marineford, Teach capturó a Bonnie, y al darse cuenta de que era débil, la dejó para ser capturada por Akainu, reforzando aún más su aversión a reclutar personas que considera débiles. Sin embargo, no es por su fuerza que desea el poder de Moria. De hecho, Teach le robaría la fruta si fuera necesario para realizar sus planes. Por su forma de actuar, nos damos cuenta de que no necesitaba la fruta para su plan principal, pero no rechazaría este poder. Marshall D. Teach, conocido como Barba Negra, podría usar el poder de Gekko Moria de maneras extraordinarias para fortalecer su posición y alcanzar sus objetivos. Este poder abre un abanico de posibilidades para Teach, principalmente en la resurrección de figuras legendarias, como Ace, Barba Negra y Gol D. Roger. En primer lugar, al traer a Ace y a Barba Negra de vuelta como zombies, Teach no solo recuperaría a dos de los piratas más poderosos e influyentes del mundo, sino que también los pondría bajo su control. Gol, incluso sin sus frutas del diablo, proporcionarían una fuerza devastadora al ejército de Teach. Con estos dos a su disposición, podría dominar fácilmente grandes áreas del nuevo mundo, intimidar a otros yonkos e incluso desafiar al gobierno mundial. Vale recordar que no sabemos cómo, pero Teach es capaz de quitar los poderes de frutas a personajes importantes y dárselos a su tripulación. Y eso tal vez pueda hacerse también en los cuerpos revividos. El verdadero golpe maestro, sin embargo, sería la resurrección de Gol D. Roger. Roger no solo era el rey de los piratas, era el único que había alcanzado la legendaria isla de Raftel y descubierto el secreto del One Piece. Usar la sombra de Roger significaría traer de vuelta a alguien con un conocimiento incomparable sobre el Grand Line y el propio One Piece. El cuerpo de Roger, alineado con una sombra ideal, podría mantener los instintos e ideales necesarios, lo que serviría como una clave para Teach. Así como vimos que la sombra de Sanji mantuvo sus características, los ideales correctos en Roger no serían diferentes, facilitando el camino hacia el One Piece. Con Roger, Ace y Barba Negra a su lado, Teach no solo aumentaría su poder militar, sino que también ganaría una vasta renombre histórica, algo que sin duda le daría una ventaja estratégica. Podría usar a Roger para navegar con seguridad por los peligros del nuevo mundo y superar los desafíos que guardan el One Piece. Barba Negra y Ace, con sus habilidades devastadoras, podrían eliminar cualquier resistencia, asegurando la victoria de Teach en batallas cruciales. Y como dije, esto daría una ventaja estratégica al afectar a los posibles adversarios, ya que temerían la reputación de esos piratas. Sin embargo, temer no es la única reacción de los enemigos de Teach. Después de todo, tenemos el factor Luffy. Luffy odiaba el hecho de que Gekko Moria estuviera manipulando cuerpos y robando sombras. Pero esto sería aún peor, con el hecho de que Teach, enemigo de Luffy, por ser responsable directo de la muerte de Ace, estaría controlando el cuerpo de 3 personas importantes para él. Después de todo, Luffy creó un gran lazo con Edward Newgate durante el enfrentamiento de los mejores en Marineford, ya que ambos estaban luchando para proteger a la misma persona, para salvar a Ace. Y lo mismo sucedería con el propio Ace, el hermano de Luffy. Esto chocaría a Luffy y lo dejaría furioso. Lo mismo sucedería con el regreso de una persona que Luffy nunca había llegado a conocer, Goldie Roger. Este personaje fue la inspiración de Luffy para convertirse en pirata, y Luffy estaría viendo el legado de Roger, siendo destruido por las actitudes codiciosas y narcisistas de Barba Negra. Entonces, imaginen la reacción de Luffy al ver a Teach usando los cuerpos de Goldie Roger, Barba Negra, Ace y otros personajes. Sería extremadamente intensa. Creo que podríamos imaginar a Luffy quedándose en estado de shock, furia y principalmente lleno de dolor y tristeza. Creo que inicialmente, Luffy estaría completamente sorprendido e incrédulo al ver los cuerpos de Ace, Barba Negra y Goldie Roger siendo utilizados como zombies por Barba Negra. Ver a Ace, su querido hermano, traído de vuelta de esta manera, lo dejaría con una mezcla de miedo y rabia. Y sí, después del shock inicial, Luffy sentiría una ira abrumadora. Siempre ha tenido un odio profundo por Barba Negra desde que descubrió que fue él quien entregó a Ace a la marina, lo que, como saben, resultó en la ejecución de Ace. Usar el cuerpo de Ace como una herramienta sería un acto imperdonable para Luffy. Esta ira se multiplicaría al ver a Goldie Roger y Barba Negra, ambos hombres a quienes respetaba profundamente, siendo manipulados de esta manera irrespetuosa. E incluso si logra detener esto, Luffy sentiría un dolor profundo al ver a su hermano Ace en ese estado. La pérdida de Ace fue una de las experiencias más traumáticas de la vida de Luffy, y verlo usado como una marioneta por Barba Negra reabriría esas heridas. Luffy no aceptaría ver todo esto sucediendo con estas personas, y eso haría que moviera a los piratas del sombrero de paja, una batalla que podría desencadenar la gran batalla final. Después de todo, Teach no solo traería a estas figuras de vuelta, él ya ha destruido muchas tripulaciones poderosas solo para aumentar su dominio, o para robar una fruta del diablo específica entre los miembros de esa tripulación. Entonces, fácilmente atacaría tripulaciones poderosas solo para robar las sombras de sus integrantes. Entonces, podríamos esperar personajes como Oden, Kaido y Big Mom, si realmente han perdido sus vidas después de la caída en la lava. Incluso Ryuma Shimotsuki podría ser traído nuevamente a la vida, para aumentar la fuerza de la tripulación, además de personajes que podrían traer choques sentimentales para otros personajes, como Pedro, Rosinante Corazón y el Rey Cobra. Con esto, queda claro que Marshall D. Teach tiene un plan audaz para aumentar su poder, y usar el poder de Gekko Moria para traer de vuelta a figuras legendarias como Gold D. Roger, Barba Negra y Ace. Es una jugada estratégica que no solo aumentaría su poder militar, sino que también afectaría profundamente las emociones de sus enemigos, especialmente Luffy. Luffy, que ya lleva cicatrices emocionales de la pérdida de Ace y la batalla en Marineford, vería su odio y furia alcanzar un nuevo ápice al confrontar a Barba Negra, controlando los cuerpos de sus seres queridos y héroes. El inevitable enfrentamiento entre Luffy y Teach podría llegar más rápido por la cruel manipulación de los cuerpos de figuras tan importantes, y eso prometía ser una de las batallas más épicas y emocionantes de la historia de One Piece. ¿Y ustedes, chicos, qué piensan? ¿Podrá Luffy superar esta terrible prueba y derrotar a Barba Negra? ¿Qué otros personajes legendarios creen que podrían ser resucitados para luchar al lado de Teach? Dejen sus opiniones en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal para más teorías y análisis de One Piece. ¡Hasta la próxima! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!